Este 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad. Literal, recorrimos casi todas las calles de Oaxaca y nos dimos cuenta que casi no hay señalamientos como el que está aquí arriba. Y aparte que las calles no son aptas para las personas con andaderas, con sillas de ruedas y menos con bastones. Déjame presentarte esta siguiente nota. Este 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad. Se calcula que mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad y enfrentan muchas barreras para que se las incluya en aspectos sociales clave. A consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la sociedad de igual forma que otros, incluido en áreas como el transporte, el empleo, la educación y la vida política y social. El derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias estables, para una ciudadanía activa y para reducir las desigualdades sociales. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló en la página de internet de esa dependencia que este Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra gracias tras haber aprobado la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan global de acción insta a no dejar a nadie atrás. Sin embargo, por las calles de Oaxaca se puede observar que no están bien identificados los espacios para que las personas con discapacidad puedan transitar, ya que las rampas que están en las esquinas no están identificadas con los señalamientos necesarios. Además, que las calles no están parejas para que personas que andan en sillas de ruedas o personas débiles visuales puedan transitar, debido a que el concreto de las banquetas no es uniforme, comentan los oaxaqueños. Pues que está muy bien, porque así apoyan a las personas que necesitan, que son las discapacitadas. Me parece bien que ya tengan un día para que la gente se dé cuenta de que es necesario que tengan las posibilidades de que se puedan accesar a algún lugar, a algún comercio, a las banquetas. Pues pienso que todos los días se les debería ayudar, no solo un día, entonces, bueno, es bueno como recordarlo, ¿no? Recordar a la gente que estas personas, bueno, las necesidades que tienen, ¿no? Y pues hay muchas que no tienen los medios para poder sobrellevar, pues, esta dificultad, ¿no? Así llamarlo, pero pues creo que todos los días debería ayudárseles, ¿no? No solo hoy, o recordarse. Pues es que es un día para todas las personas que tienen diferentes discapacidades, de todas las personas normales, y que, pues, todas las personas somos iguales. Pues, eh, se me hace una buena idea el de un gran espacio a ellos, ¿no? La misma sociedad agregó que es bueno que exista un día para ello, aunque todos los días se debería de respetar a las personas con discapacidad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informal, Joshua Ramos.